¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Tía! ¡Tía! Te llamaré luego. ¿Está todo bien, Tofu? Dicen que... Jack, el policía... se llevó al señor de la tienda de la esquina. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasó? Él es un buen hombre. Mi amigo Raúl me lo dijo. Que lo escuchó de Jane. Que se lo dijo Sam. Y Sam lo escuchó de su hermana que se lo dijo a su mamá. ¿Y lo viste con tus propios ojos? No, pero la hermana de Sam me dijo que su mamá se lo dijo. No deberías ser igual que Henny Penny, Tofu. ¿A qué te refieres? Henny Penny Una gallina llamada Henny Penny vivía en paz dentro de su granja. Un día, ella merodeaba por el patio cuando sintió unos pequeños guijarros cayendo a su alrededor. ¿Qué son estas cosas diminutas? ¡El cielo se está cayendo! ¡El cielo se cae! ¡Debería decirle al rey de los animales! ¡El león debe saberlo! Con pánico, ella corrió fuera de la granja y fue a la jungla. Mientras corría, se topó con Ducky Locky la patita. ¿A dónde vas? ¡El cielo se cae! ¡Le voy a decir al león! Tan pronto la patita la escuchó, empezó a correr junto a la gallina. Ellos se toparon con el ganso, Goosey Lucy. Goosey Lucy, ¡el cielo se cae! ¡Iremos a decirle al león! ¡Yo también iré! Juntos los tres empezaron a correr. Y luego se toparon con Goosey Lucy. ¡Oigan! ¿A dónde van con tanta prisa? ¡El cielo se cae! ¡Vamos todos a decírselo al león! Goosey Lucy se unió al equipo. Y juntos empezaron a correr cuando vieron al zorro Foxy Loxy. ¡Deténganse! ¿A dónde van justo ahora? ¡Vamos a ver al león! ¡Tenemos que decirle que el cielo se está cayendo! ¿En serio? ¡Deberían decírselo de inmediato! ¡Sé de un camino corto! ¡Síganme! ¡Les enseñaré dónde está! ¡Gracias! ¡Por favor, llévanos! ¡Te seguiremos! El zorro rápidamente empezó a atravesar la jungla hasta llevarlos a una cueva. ¡El león vive dentro de esa cueva! Todo lo que tenemos que hacer es entrar y decirle que el cielo se está cayendo. ¡Síganme! ¡Y les daré todas las instrucciones! ¡Gracias, Foxy Loxy! ¡Vamos, chicos! ¡Entremos todos! ¡Solo sigamos a Foxy Loxy! ¡Síganme y Penny organizó la entrada y les indicó a todos que entraran! Lo que ellos no sabían era que Foxy Loxy tenía un truco. No había ningún león en la cueva. Era la casa de su familia. Su esposa e hijos los estaban esperando adentro. ¡Hambrientos! ¡Gennie Penny fue la última en entrar a la cueva! Y ella pudo ver cómo los animales fueron atacados por la familia zorro. Asustada, corrió fuera de la cueva para volver a su granja y nunca volver a salir de ahí. La familia zorro se comieron a todos porque creyeron y actuaron en consecuencia de algo tonto. Algo que nunca habían visto. Así es, Tofu. Antes de esparcir noticias increíbles, debes asegurarte de que sean ciertas. ¡Sí, tía! ¡Ahora lo entiendo! ¡De verdad lo siento! Oye, tía, ¿conoces a mi amigo Jim, que es un estudiante de último curso? Sí, lo conozco. Creo que él está siendo muy mandón estos días. ¿En serio? ¿Qué pasó? Bueno, cree que un profesor de matemáticas nos hará un examen sorpresa a finales de mes. ¿Por qué piensa eso? Porque también hizo un examen sorpresa a su clase en la misma época del año. Bien, ¿y cuál es el problema? Es un examen sorpresa, tía. ¿Cómo puede saber cuándo lo va a dar? Y no para de decirme que estudie para él. Bueno, te está aconsejando desde su experiencia. Déjame contarte una historia para ayudarte a entender. El burro musical Había una vez un alfarero que tenía un burro. El alfarero era muy pobre, así que no tenía suficiente para alimentar al burro. Por eso el burro estaba muy delgado. Una noche, el burro tuvo hambre incluso después de haber cenado. Así que vagó en busca de comida y llegó a un campo cercano, en donde se comió las cosechas. Esto continuó durante algunas noches. Hasta que una noche Se encontró con un chacal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Las cosechas están buenas? Sí, lo están. Además, es mucho más de lo que me da mi dueño. Así que no me puedo quejar. ¿Quieres comer unos pepinos? Sí, 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 me encantaría. Me encantan los pepinos frescos y jugosos. Está bien. Ven, sígueme, amigo mío. El chacal llevó al burro a un campo cercano en el que crecían pepinos. Y ambos comieron hasta saciarse. Desde aquella noche, el burro y el chacal se reunían todas las noches y disfrutaban de los deliciosos pepinos del campo. Una noche, después de haber comido mucho, el burro dijo que quería cantar. Esta noche me apetece cantar. No, no, amigo. No debes cantar. Pero el burro ignoró el sabio consejo del chacal. Y empezó a cantar. El sonido del canto del burro en el campo alertó a los granjeros. Llegaron corriendo al campo con sus palos. El sabio chacal sabía lo que pasaría a continuación. Y saltó la valla por su seguridad. Pero el burro siguió cantando hasta que los campesinos lo encontraron. Una vez que lo hicieron, le dieron una paliza y lo echaron de ahí. ¿Ahora lo ves, Tofu? A veces no hay que ignorar un sabio consejo. Si no lo hacen, te echarán del campo. O suspenderás un examen de matemáticas. Sí, Tofu. Tienes razón. Creo que le debo una disculpa y tengo que empezar a estudiar. Estoy de acuerdo. Tía, tía. Hola, Tofu. ¿Adivina qué? Acabo de comprarle un auto teledirigido a Hal. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo que quería vender su auto. Le dije que lo compraría. Y también me hizo un buen trato. ¿Y ya has visto este auto, Tofu? No. ¿Pero qué podría salir mal? Bueno, nada. Pero siempre es bueno saber en qué te estás metiendo. Oh, te preocupas demasiado, tía. Tal vez. Pero el zorro hambriento aprendió de otra manera. ¿A qué te refieres? El zorro hambriento pegado al árbol. Érase una vez un zorro hambriento que vagaba por el bosque. Tenía mucha hambre y no había comida. No hay comida en ninguna parte. Voy a ir a las afueras del bosque, donde empieza el pueblo, a ver si allí hay algo de comer. El zorro caminó hasta el límite del bosque y entró en la zona del pueblo. Allí encontró un gran árbol con un agujero en el tronco. Curioso miró dentro del agujero. Guau, hay comida ahí. Pan, mermelada fresca, frutas. Los alimentos habían sido almacenados por un aldeano que se dedicaba a la agricultura. El zorro saltó rápidamente en el agujero en el tronco del árbol. Y se comió todo lo que el granjero había guardado allí. Ha sido una buena comida. Ahora tengo el estómago lleno, pero tengo sed. Es hora de beber agua del río. El zorro se dispuso a saltar del tronco del árbol. Pero por mucho que lo intentó, no pudo. Estaba atrapado en él. Su gordo estómago quedó atrapado en el agujero y no pudo salir de él por mucho que lo intentara. ¡Oh, no! ¡Estoy atascado! El aldeano volverá en cualquier momento y me meteré en un buen lío. Ojalá hubiera pensado un poco antes de comer toda esa comida. Creo que me estoy comportando como el zorro, tía. Sí, tienes razón. Reflexionar sobre tus acciones antes de hacerlas puede ayudarte mucho en la vida, Tofu. Tienes razón. Mañana, antes de pagarle a Hal por el auto, voy a pedirle que me lo enseñe. Buena idea. Ahora, por favor, ayúdame a rellenar la regadera. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!